esto mata rápidamente el videito que te mandé pon un pedacito un pedacito solamente rápidamente rápidamente de repente llegó tu chico de que se trata ese video no 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 mira vamos a dar un chico nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate los analfabetos de hoy son los peores porque en la mayoría de los casos han tenido acceso a la educación saben leer y escribir pero no ejercen el mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría amigos todo es superficial ustedes oyeron eso si señor como el dijo que el mundo entero se está arrodillando a la mayoría que son muchos de los analfabetos de los que no han querido ni estudiar que son los que quieren mandar actualmente ahora mismo y aquí hay muchos república dominicana que son los que han que han querido tomar la batuta y han querido mandar a lo que si hemos estudiado y no podemos permitirle eso donde llego en este tema en este tema porque son analfabetos lo que siempre todo le buscan la contraria como tú le vas a decir a un periodista a un cronista de arte los cronistas de arte están para evaluar cualquier artista verdad porque mira cronistas de arte de los premios soberanos son los que evalúan los que pueden ser el trabajo nominados claro y el desempeño y critican cualquier artista no simplemente para hablar de ganas ese es su trabajo ese es su trabajo como tú analfabeto ignorante mojón como tú le vas a decir a un periodista que ahora mismo se han volcado varios periodistas en contra de la de la rastrería del de cherry como ustedes le van a decir que esos tipos los que son un envidioso que ellos están hablando así porque no están porque no fueron al Madison porque ahora ahora los periodistas tienen que ir al Madison los periodistas cantan los periodistas no tienen la potestad de hablar de criticar ningún artista porque estos mediocres quieren que esta sociedad se pudra que todo el mundo el que quiera sonar haga lo que haga lo que le dé su maldita gana porque de una vez dicen que él es así él es así no eso no es que él es así porque los asesinos en serie son así y por eso no se debemos permitirle esa rastrería hay un refrán que dice su mala costumbre en su casa por eso tenemos leyes mira Samuel entonces los que no tienen leyes los que no tienen costumbre los que no tienen estudio quieren que le permitan hacer toda esa rastrería y te quieren mandar callar la boca lo primero que te dicen es doble moral cuando no tienes ninguna idea para debatir esa es la palabrita que más utilizan los analfabetas los ignorantes doble moral entonces tú le dices ¿por qué doble moral? y no te saben explicar porque no se saben el significado de la palabra doble moral hoy en día óyeme ahora mismo nosotros debiéramos estar aplaudiendo el éxito del alfa y no se está aplaudiendo ¿sabe por qué? porque la nalga del cherry el culo del cherry ha opacado ha opacado el talento del alfa la nalga del cherry ya no se habla del alfa no se habla del éxito que tuvo el alfa ahora es la nalga todo el mundo volcado diciendo que el cherry fue el mejor ¿tú no viste ahora mismo como dijo Topo Poy? ah que la gente dijo que eso fue lo mejor que hubo oye lo mejor cuando una gente o varias personas dicen que lo mejor que hubo fue que cherry enseñó la nalga entonces estamos jodidos hasta ahí llegué con comentarios que quería decirte y no miren atención aquí la fiebre no está en la sábana el arte como tal es arte y entretenimiento ahora ¿qué ha pasado? el entretenimiento ha prosperado no solamente el entretenimiento ha comenzado a desplazar el arte ¿por qué? porque se ha convertido en un entretenimiento sin concepto simplemente entretener el cherry es un muchacho talentoso pero él entiende que él entiende que generar esa noticia generar esa efervescencia eso a él le ayuda más y por eso el entretenimiento se ha enfocado siquiera en vender los valores en vender en vender el talento sino simplemente entretenimiento y punto el entretenimiento el entretenimiento se pueden hacer pero de la manera que se están haciendo es peligroso porque mira cuáles son los entretenimientos ahora mismo de muchos urbanos no vamos a decir todo para que no digan que ya va a jodido un urbano que ahora mismo los que se están entrando a tiro rompiéndose carro dándose trompada o sea está bien diciendo uno que haciendo diciendo que aquel es pájaro el otro chileándose con otro está bien vamos a decir que es entretenimiento pero se está llevando el entretenimiento a un nivel que no se puede lo que pasa con eso es que el tiempo es el encargado de poner las cosas en su sitio aquí tenemos por ejemplo la presencia de un gran amigo mira quien llegó ahí vamos Samuel me permite porque es un hombre que es conocedor del arte ¿cómo está Phile? ¿cómo se? ¡hey! papucho cinco estrellas mire tú sigues teniendo a la baña esa de la leche ¿qué leche? la de Manecio la de Manecio Phile Phile no no dime Phile eso no ven acá cada día se parece maya veneno Phile tú sabes por qué se está padeciendo maya veneno porque está cogiendo lucha tenía muchos nanos nanos tenía muchos que no lo veían hermano boca de dientes no boca de piano boca de piano don papuche ah no me anuncia la niña buen día ¿cómo estás? ¿cómo te llaman? Catherine ¿eh? Catherine tu libro te falta y salga ese pelo tú no te peinas claro tú no tienes papá yo estoy peinada oh ay pero bueno viene que actualizarse papucho y eso no se usa diga que usted no está peinado el pelo rizo se peina igualito papucho cinco estrellas rey de las mujeres bellas me dicen papi con la luz prendida ¿y con la luz pagada? ¿eh? ¿y con la luz pagada? no le gusta verme para ella hay de la instancia papucho papucho usted ha visto eso uno que se encueró si se llama el cherry el cherry el cherry el cherry el cherry ni el nombre le mencionan el cherry uno que se encueró y fue no no se encueró se quitó mire se quitó se quedó se quedó se quedó oye que debió que debió la vaso el pantaloncillo sucio no pero no estaban sucios no estaba estaba sucio entero no 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 papucho no papucho papucho ¿qué te opina de la nueva música? ya que usted ha sido un tipo sonero el denbow el denbow si yo tuviera presidente el primero que agarro al alba el alba el alfa el alfa ah pues tú lo cambiaste o no no así se llama omega 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 a mocha es una mala palabra no maestra la para la para igual que la vieja no es otra vaina son otras cosas mire papucho ¿qué te opina entonces de la música? no es una una vagabundería en su tiempo ¿cómo era el asunto? oye oye tú sabes lo bueno que eran que son esos habaneros mire cuando tú escuchas los compadres los tallados con cuco y martín pero fue en los 60 estamos en el 2021 papucho usted tiene que actualizarse estamos en el 2021 la música cambió pero qué freco y atrevio no no lo que pasa es que el merengue se aceleró en los 80 finales de los 80 casi 90 el merengue aceleró y el son mire el son es la mejor música mire papucho ¿dónde que está Cacheito los viernes? que a mí me dijeron Cacheito ¿ustedes oídos de los viernes? los viernes ese sí es freco y relambío ¿y dónde que está? está ahí va a estar en una baña que se llama salsa y sabor salsa y sabor los viernes viernes bohemio ¿qué música? ahí no pueden ir ustedes la juventud ¿ah no? ahí no se oye la música de los tipos que beben broga ¿y qué música que se oye? tíncún tíncún los pecados no pueden caer a ellos los pecados espérate 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 déjalo su así no se lo aclaren déjalo así la salsa salsa mucha música de antes ajá mucha música de nosotros los de verdad los menores ¿cómo cuáles? tíncún 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 ay ella no juegue con los santos no dice lo que canta nieto carajo una porquería bueno papucho pues entonces ¿cómo se llama? cáterin cáterin se llama mucho gusto está muy bonita para el nieto mío ¿cómo así? ¿están encantando? ¿cuál es el nieto suyo? ¿cuál es el nieto suyo? dalo ahí mira salúdame a boca al diente tu hermano boca de piano boca de piano boca de piano boca de piano cambiándole el nombre no no es así que se llama boca de piano me siento bien con ustedes que compartí en este día en esta mañana ¿usted vio a Top of Point? el que se llama el Chevy el Cherry el Cherry el Cherry siempre me olvida mira el Cherry el que tú me mentaste ahora el Top of Point que estaba aquí usted lo vio cuánta cadena y cuánto oro tiene arriba usted sabe cuánto tiene ese señor en su cuello no, no, no tiene una fundación tiene una fundación y lleva medicamentos a los viejos con usted ¿y a quién fundó? no, una fundación pues va a caer preso no, al revés al revés él tiene el apoyo de la comunidad y de la policía que siempre la policía está apoyando a la comunidad a revés a revés él tiene una fundación y él está en continuo contacto con los policías ayuda a la comunidad no, no trabaja con ellos bueno vamos a hacer una pequeña pausa gracias a Papucho que ha estado con nosotros y también al comentario de Samuel seguimos esto es Capicúa Radio Show estoy contento estoy contento